bienvenidos a tu canal sosobrita music radio señores platos fuertes en este vídeo aquí vengo yo a detallarte el alfa vuelve y le tira a roche y a lápiz en su nuevo tema vengo yo a mostrarte la reacción de roche en torno a lo que dice a eso y también según roche el alfa está buscando la forma de filmarlo y no lo va a lograr dice él en este vídeo te voy a detallar todo señores vamos al mambo miren el día de ayer el alfa lanzó un nuevo tema como que se llama el tema que no me sé bien el nombre una vaina como rakitaki rakitiki va por ahí mismo esa vuelta ok el tema se llama tequiriki tequiriki a la hora de la grabación de este vídeo mientras yo estoy grabando el tema tiene 7 horas haber sido lanzada cuenta con 661 mil reproducciones en los versos el alfa hizo lo que siempre hace tirarle su fuertazo a los tigres de manera indirecta como él siempre hace para que los tigres reaccionen porque lo hace con esa inteligencia normal porque todo el mundo sabe eso qué pasa vemos que roche rd ha reaccionado déjame ver llegó a decir lo que dijo roche roche dijo lo siguiente referente al nuevo tema del alfa reaccionando ustedes pueden escuchar escuchen los versos de que no que al alfa que la la de que era lo usaron ustedes que los raperos están cayendo en olla etcétera normal todo el mundo sabe su guerra roche dice jaja en serio y esa mierda no hombre que desencanto refiriéndose al tema de el alfa luego él agarró y publicó otra cosa más donde aprovechó para payolear el tema nuevo de la demente que por cierto está muy duro se recomiendo que lo escuchen la demente está sorprendiendo haciendo buen ra haciendo buena música que hay que dar será la chamaquita real roche dice se quedó la demente con la calle y mira qué tipo de música arra ustedes dan risa ahora vi al otro en dikiri una vaina rara que yo ni sé cuando superen el tema de la 12 me avisan la primera parte fue tirando la yomel que vi que roche y como que quiere puya ese pleito entre la demente y yomel y ahí dice del otro tema del tema del alfa de que cuando superen el tema de la demente entonces van a hablar con él qué pasa ustedes saben de qué vulcano music usted va a decir pero va a caso sobre ti como totalmente uno vulcano aquí sí porque es parte de la historia vulcano jc restituyó como yo lo conozco ustedes lo conoce como vulcano él te sabe que trabajaba con roche y ya no está trabajando con roche de un tiempo hemos visto de que los números de roche no han vuelto a hacer lo mismo luego de que dejó de trabajar con vulcano porque vulcano tiene su código o sea busquen los temas que roche y lanzó cuando estaba con vulcano y busquen los temas que él relanzó después de estar con vulcano y ustedes van a ver la diferencia que incluso hoy en día el alfa sigue trabajando con vulcano en lo digital el alfa sigue trabajando con vulcano y vemos de que él pues aparentemente está atrás como de volver a trabajar con roche o tan en eso porque roche entiende de que le hace falta y si roche aparte roche va ahora a reunir toda su gente ustedes van a ver roche haciendo coro con chocofey con honguito con 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 chucky de leguaco con su alcaldía ustedes lo van a ver de nuevo roche va a recoger toda su gente porque él sabe de que a él sabe de que su gente de una forma u otra le sumaban vulcano publicó algo que dice si roche renueva contrato 10 millones de oyentes de aquí a diciembre o cerramos la compañía o sea está diciendo si roche renueva el contrato con vulcano de aquí a diciembre que faltan dos meses va a tener 10 millones de oyentes mensuales en spotify dame ver cuánto tiene roche actualmente porque ustedes saben de que roche él estaba caro en el por y fai con ella no estuviera en la vaina pero hubo un declive fuerte en spotify todo el mundo lo sabe porque no 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 vamos a ser lo loco vamos a buscar quién es spotify a ver cómo está roche de oyentes mensuales roche rd ok roche rd tiene 3.4 millones de oyentes mensuales ustedes en onda con vulcano tenía los números súper ultra mega disparado como lo hace bueno vulcano tiene su truco de agarrar y meter el té me lo play lía se le hace la vaina esos son trucos que hace para que la música le llegue al público y vemos que roche ha dejado unos comentarios que dijeron lo siguiente dice ya no hay marcha atrás yo no firmo para tu forma me yo no yo no firmo para tu forma me tiene que dejar tu cuenta en cero peso alfa no pierda la fe de firmarme el hombre es inteligente el hombre es inteligente el hombre es inteligente si dice tú y yo trabajamos juntos para que firmas otro ve le está diciendo roche a vulcano cuando roche dice ya no hay marcha atrás yo no firmo para tu forma me tiene que dejar tu cuenta en cero y cuando roche dice alfa no pierda la fe de firmarme el hombre es inteligente si está dando lo entiendo roche de que alfa está utilizando a vulcano para que vuelva y firme con él pero que el alfa de roche entiende de que sólo está haciendo el alfa de que quien lo va a firmar de quien va a hacer el contrato es el alfa que tiene mucho dinero porque hay mucha gente que no sabe si acuerdos que hizo el alfa no es solamente para él también él tiene que distribuir y eso es lo que el alfa está haciendo usted no venga al cherry le compre una cadena nueva una vaina de un bacano a yomer le dio par de pesos bacanos al fote le dio par de pesos el alfa claro y eso es lo que tienen que hacer que nosotros tienen colaboración con el alfa o le buscan la vuelta que el hombre está caminando entonces roche entiende de que esta propuesta de firma nuevamente con vulcano le está ahí por vía del alfa y roche le está diciendo que para volver a formar parte de ese equipo tiene que dejar su cuenta en cero y prácticamente no trabajar con el alfa porque dice tú y yo trabajamos juntos para que firmas otro dando a entender tú y yo estamos trabajando para que tú firmate otro pero roche tiene que entender de que vulcano trabaja con el alfa primero que él tiene que entender ese punto así que vamos a ver en qué para esto vamos a ver en qué para esto yo entiendo de que no creo que el alfa tenga ese interés de que firmarlo así ya que se lo tuviera pues lo dijera públicamente pero él sabe que roche y no va a ser tan nunca yo le dije a ustedes y el tiempo me dio la razón de que ese respeto de roche para el alfa era mientras él tenía el problema luego ya que tuvo el problema el ruido de nuevo el tiempo me dio la razón el loco de ustedes no falla así que tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión referente a esto que te mostré te gustaría que roche y firme con con vulcano o no 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 te gustaría que un futuro roche y firme con el alfa cuál es tu opinión referente este tema tal aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en grande